Quiero ir de acá, ir a otro lugar, porque si no salgo te voy a matar Yo no aguanto más, me quiero escapar, pero sé que si lo hago me van a encontrar Yendo a la calle, me siento contento, yendo a la calle, ya no tengo lento Yendo a la calle, me siento contento, yendo a la calle, ya no tengo lento Yendo a la calle, me siento contento, yendo a la calle, me siento contento, yendo a la calle, ya no tengo lento Yendo a la calle, yo no tengo lento Salgo con los pibes, ya no pienso más, me tiro en la calle, me pongo a volvear Salgo con los pibes, ya no pienso más, lo mejor que puede pasar Yendo a la calle, me siento contento, yendo a la calle, ya no tengo lento Yendo a la calle, me siento contento, yendo a la calle, ya no tengo lento 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 Gracias por ver el video 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 No es fácil I'm overwhelmed And I'm so Wake up And I'm so I'm so And I'm so And I'm so And I'm so And I'm so I'm so And I'm so And I'm so And I'm so But I keep living In distress This can't go on My head's a mess I try to organize myself And I'm so 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 I don't need you So you can go to hell I've got somebody else I've found somebody else Hell You always say that you can do what you want You don't care about anybody else's job You don't care about anyone else's life Maybe you think that you are very smart But now I'm happy And I can be myself I don't need you So you can go to hell I've got somebody else I've got somebody else Hell No one cares what you do Cause it's reckless too You know what's wrong and you know what's right So screw your head on tight No one cares what you do Cause it's reckless too You know what's wrong and you know what's right So screw your head on tight Cause now I'm happy And I can be myself I don't need you So you can go to hell I've got somebody else Cause I've got somebody else Hell You know what's wrong and you know what's wrong Me arrasa de definir Nos hacemos lo malo pero por dentro otro cagado Perdidos en el universo Pensando que todo es nuestro cuando es realidad No podemos soportar ningún sentimiento No creemos mucho Y no somos nada Después de la muerte solo quedarán palabras No creemos mucho Y no somos nada Después de la muerte solo quedarán palabras Recuerdos en persona que al final olvidarán A lo sumo descendencia nada más dejarán Estas palabras con el tiempo desaparecerán Pero por lo menos me anime a contar esta realidad No creemos mucho Y no somos nada Después de la muerte solo quedarán palabras No creemos mucho Y no somos nada Después de la muerte solo quedarán palabras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos creemos mucho Y no somos nada Después de la muerte solo quedarán palabras No creemos mucho y no somos nada Después de la muerte solo quedarán palabras No creemos mucho y no somos nada Después de la muerte solo quedarán palabras No creemos mucho y no somos nada Después de la muerte solo quedarán palabras Abro los ojos pero no veo Anhelo todo y no lo comprendo Doy por cierta esta libertad y aún no entiendo Veo luz y me revelo Un sentimiento dentro mío Sin poder salir está Miro por la ventana y veo la realidad Toda la gente apurada sin saber a dónde va Pienso y pienso y cada vez menos entiendo Cómo caemos en este lugar Los pasillos de la vida han dejado ya están Las puertas se cerraron y no sé cuándo abrirán Esta mentira se convierte en la verdad Y la gente se la cree cada vez más y más Ya no sé cómo hacer para abrirle los ojos Eliminar mis enojos y comenzar a soñar Miro por la ventana y veo la realidad Miro por la ventana y veo la realidad Miro por la ventana y veo la realidad Toda la gente apurada sin saber a dónde va Los pasillos de la vida Los pasillos de la vida han dejado ya están Las puertas se cerraron y no sé cuándo abrirán Esta mentira se convierte en la verdad Y la gente se la cree cada vez más y más Miro por la ventana y veo la realidad Miro por la ventana y veo la realidad Miro por la ventana y veo la realidad Los pasillos de la vida han dejado ya están Las puertas se cerraron y no sé cuándo abrirán Esta mentira se convierte en la verdad Y la gente se la cree cada vez más y más Miro por la ventana y veo la realidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video